Bueno, vamos a continuar porque Ashley Sedeño, hermana de Campanita, Kimberly Sedeño, es fuertemente criticada en redes, porque, vamos a ver. ¿Qué hizo? Lo mismo me pregunto yo, ¿qué hizo? Ahí está, la foto de ella, vamos a entender, linda, hermosa. Vamos a ver. ¿Qué hizo? Ahí está Campanita, también hermosa. ¿Y qué tiene que ver Campanita? Lo mismo me pregunto yo, bueno, ahí está un cambio de look de la hermana de Campanita. Y ahora, a ver, ahí, ahí, este, ese es el Instagram de la hermana de Campanita, de Ashley, ¿no? A ver, ¿qué le dice? Ok, ella sube esa publicación, nadie como tú podría haberme acompañado, acompañado por los caminos de la vida. Ok, y le ponen, nada se parece a Campanita, ¿serán hijas del mismo papá? ¡Qué fuerte! Dice Jenny Pertelán, Katalin Intriago, no porque, no, porque se operó. Abajo le responde, lo necesitaba y demasiado, guau, qué fuerte. Son unas envidiosas. Se hermana hasta el cambio, la nariz. Hasta el cambio de la nariz. Lo que raro, porque este es el balancito justamente de ahí de soy el mejor, o ex, creo. Es bien brusca de rostro, nada que ver con Campanita. La sinceridad no es delito antes de que salgan las hermanas Teresa de Calcuta. ¿Me escucharon? Mire, hermanas Teresa de Calcuta, es verdad que la sinceridad no es delito, pero también hay que tener tino para poder dar tu comentario y tu punto de vista que nadie te la puede coartar. Porque si tú subes algo, sabes que te vas a exponer a diferentes tipos de comentarios. Pero ahí vienen los comentarios en los que no necesariamente puede ser bueno, pero tú puedes dar tu punto de vista de alguna manera que no tengas que llegar a este tipo de ser tan dañino, tan maloso. Pero yo vuelvo, insisto, ya lo he dicho y me mantengo en lo mismo. Las redes sociales son medios para que la gente saque su frustración, saque todo eso que no puedes decir, porque como no da la cara, tienes tanta cosa por dentro. Entonces, cada vez que tú ves un mensaje, no es de la persona que está poniendo su foto, es de lo que la persona que adentro tiene acumulada tanta basura y anda buscando dónde depositarla. Y encuentra en la red social un lugar para poderlo hacer. Entonces, cuando usted se tope con personas que constantemente pasan disponiendo cosas malas en cada comentario de cada foto, son personas que necesitan llamar la atención, son personas que viven totalmente frustrados, no saben qué hacer. Y es más, caen chancho, caen mal. Porque tú dices, ok, ¿a ella qué le va a afectar la situación? Te pones a hablar cada tontería, ¿tá, caen chancho? Sí, no te gusta, sí, hay una diferencia con campanita, no se parecen. Hay tantas formas de describir una foto o decirle, pero ya venir y pasarla ya a empezar a insultar, a poner, a decir, a todo, ya realmente es como una manera de depositar. Ojo, si la hermana de campanita hubiese subido algo hablando de alguien, criticando y poniendo, y la otra le responde, ya estamos hablando de dos, enfrentamiento de dos personas, y ahí es cada cual de una de las dos, pero ella está subiendo una simple foto, poniendo algo, agradeciendo algo, y ahí viene toda la gente y deposita su frustración. ¿Sabes? A mí me gusta porque se ven que son unas hermanas bastante unidas, son bien guapas, operadas o no, triste por usted que estoy 100% seguro. Que no tiene la plata para operar, sí. Que esa persona que está criticando no tiene ni siquiera para hacerte una rinoplastia. Ellas sí, superadas o no, se ven súper guapas, aparte de guapas, son muy talentosas, excelentes bailarinas, Kimberly en este caso pues como madre, excelente madre. Entonces yo comparto con Soraya, son personas totalmente frustradas, que no tienen nada que hacer en su casa, no tienen que, no tienen, en vez de ponerse a limpiar su casa, su cuarto, se ponen a estar soltando veneno en redes sociales con personas que no tienen nada que ver con ustedes. En todo caso, yo sí las veo súper guapas, yo sí las veo bastante proyectadas y bueno, éxitos para ellas. ¿Sabes qué? A mí sí me da coraje este tipo de comentarios y yo siempre lo he dicho, ¿no? Las personas que se meten con el físico de los demás es porque realmente no tienen nada en el cerebro. O porque no escondemos a otras heridas. Ya, usted es un caso aparte, ya sabemos que ella comenzó y tiene bien merecido lo que le dan. En el caso de Ashley, creo que es una niña bastante dulce, tranquila, la conozco desde que era chiquita, porque es hermana de papá y mamá de Campanita, así es, son hermanas de padre y madre y Campanita se ha hecho cargo en algunas ocasiones de ella porque ella quería estar con la hermana y pasaban ahí. La conozco desde que era chiquita porque estaba, este, cuando iba a calle 7, desde ahí la conocí. Una niña que a pesar de que tiene una corta edad, trabaja, es profesora de academia. Entonces, ¿por qué no resaltar las cosas buenas? Siempre he dicho, ¿por qué no resaltamos las cosas buenas de la gente? Y si hablamos de operadas, señores, en la televisión hay muchas que estamos operadas. ¿Y cuál es el problema? Si usted no tiene plata para operarse, no sufra por los demás. Yo creo que hablar del físico siempre he dicho y me mantengo y lo repito. Cuando hablamos del físico de las personas es porque acá no tenemos nada.